Un ultimátum que el ejército dio al presidente egipcio para abandonar el poder, en medio de masivas manifestaciones pidiendo su dimisión, expira este miércoles. Unas horas antes, Mohamed Mursi se negó a hacerlo y dijo estar dispuesto a dar la vida para preservar su legitimidad. El pueblo me eligió en elecciones libres, el pueblo hizo una constitución que pone la responsabilidad en mí, sostuvo Mursi, que hizo un llamado a terminar la violencia. La respuesta de las Fuerzas Armadas fue contundente. Curamos ante Dios que sacrificaremos nuestra sangre por Egipto y su pueblo, contra todos los terroristas, los extremistas y los ignorantes, afirma una declaración difundida por Facebook que cita a este hombre, el jefe del ejército, Abdel Fattah al-Sisi. El ministro de Defensa y jefe del ejército se perfila como el nuevo hombre fuerte frente a Mursi. Mientras tanto, durante la noche del miércoles, 16 personas murieron en un ataque armado contra una manifestación en apoyo al presidente islamista en las afueras de la Universidad del Cairo. Otras siete personas murieron en choques en otros lugares de la capital egipcia. La violencia que se desató en la última semana ya dejó 47 muertos. La violencia que se desató en la última semana ya dejó 47 muertos.